Fue un match bastante entretenido creo, yo sabía que iba a ser un match bastante difícil, ella es la mejor arquera de todos los tiempos de nuevo arco, entonces venía mentalizada de que podía pasar cualquier cosa, no me quería predisponer tampoco, pero obviamente sabía que iba a ser un match de alto nivel, pues no sé, hubo un par de flechas que me las costó el viento, pero me voy a seguir echándole ganas, porque me voy a empezar a dar un poquito de oro, y perdón. Gracias.